TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes. Forma parte de esta comunidad. Visite en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter arroba TV Urbana Noticias y Uno. El Museo del Barro en Metepec fue el marco para presentar la tercera edición del programa social Mesero Responsable en el Estado de México, cuyo objetivo es el fomento del consumo responsable e inteligente del alcohol. A nivel nacional, como decíamos, son 10 años ya de fomentar ese consumo inteligente y esa convivencia responsable, cuidando lo más valioso que tenemos todos, que es finalmente la población y en este caso particular los jóvenes que asisten a estos centros de entretenimiento y que deben de contar con la libertad, por supuesto, de divertirse, pero también que siempre estemos generando esa conciencia, pero las condiciones de que lo hagan con responsabilidad. Reunión encabezada por el presidente municipal David López Cárdenas, que contó con la participación de organizaciones como Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma Heineken de México, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Cabify, Centros de Consumo, así como meseros prestadores de servicios en unidades económicas de Metepec. Con esta capacitación, tanto autoridades como Cuauhtémoc Moctezuma y cámaras empresariales mantenemos un alto compromiso de responsabilidad con la sociedad, involucrando a los meseros como participantes clave en la promoción de un estilo de vida saludable, con énfasis en el consumo inteligente del alcohol. El papel de nuestros meseros es crucial, especialmente cuando se trata de la moderación en el consumo del alcohol. Es por ello que el estar debidamente capacitados para mejorar el servicio en nuestros negocios permitirá que al cliente se le proporcione una atención más personal y profesional. Originarios de unidades económicas del municipio buscarán certificar 210 meseros en los seis talleres que iniciarán el próximo 22 de agosto, en esta segunda edición, en la que Metepec es la sede. El éxito de estas y de otras acciones depende del grado de participación de la sociedad y particularmente de los empresarios y de todo el equipo que los acompaña en la importante labor que ustedes realizan para el desarrollo de la economía de este pueblo mágico. Por ello celebro, por supuesto, esta iniciativa que persigue la creación de un frente común para promover el consumo responsable de todos los sectores de la población. El alcalde, entre otras acciones que contribuyen a la causa de preservar la paz social, de promover la protección de habitantes y visitantes, así como de disminuir accidentes y delitos relacionados con el consumo del alcohol, destacó que continuará el alcoholímetro y la ley seca en festividades. Y en materia de seguridad pública, López Cárdenas realizó un anuncio importante, siguiendo modelos que han detonado resultados favorables, como el de Catepec y el del gobernador en el Valle de Toluca. Debo de aquí de anunciarles que a partir de esto, el día de ayer empezamos a colocar GPS en todas las patrullas del municipio. También estarán en los próximos 10, 12 días terminando con nuestro parque vehicular que está destinado a la seguridad. También estamos trabajando en cambios de horarios laborales de nuestros policías. El empate de los elementos con la Comisión Estatal de Seguridad y la Policía Municipal, vamos a tener la misma cantidad de patrullas estatales por cada cuadrante, estamos duplicando nuestra capacidad de fuerza en las operaciones diarias, estamos también en unas exigencias para los elementos en cuanto a la proximidad con la ciudadanía. José Antonio Valencia, TV Urbana Noticias.